Sigue la Torah de Yahweh y vivirás Sigue la Torah de Yahweh y vivirás Sigue la Torah de Yahweh y vivirás Y vivirás Aquí mismo es Santa Él es, Él es No busques más Yahshua es el Mashiach Yahshua es Elohim Él es Entonces de hecho Elohim mismo Yahweh mismo Describe su matrimonio Con Israel Vamos a Ezequiel, al profeta Ezequiel 16, verso 8 Y pasé yo otra vez Junto a ti y te miré Y aquí que tu tiempo era de tiempo de amores Y extendí mi taliz Fíjate, que hermoso ¿Sí? Sobre ti Y te cubrí Y cubrí tu desnudez Y te di juramento Y entré en pacto contigo Y entré en pacto contigo Dice Yahweh el Señor Y fuiste mía Que hermosas palabras del Eterno El Eterno es el poeta de poetas Y fíjense como dice el 9 Te lavé con agua La Torah Significa eso Y lavé Tus sangres de encima de ti Y te ungí con aceite Y te vestí de bordado Te calcé de tejón Te ceñí de lino Y te cubrí de seda ¡Gracias por ver el video!